Lucas 6, del 20 al 26. Felices. Y primero es fijando. La mirada de Jesús es incisiva, porque implica decisión y elección. Porque cuando elegís a alguien, en tu vida implica una decisión por y para tu vida. Fija tu mirada en lo que es importante en tu vida, y no dejes que lo urgente lo desestabilice. No es lo mismo atender lo urgente que lo importante. Y cuando tu mirada atiende siempre a lo urgente, puede quedar de lado lo importante. Y eso lleva a dispersarse y a ausentarse de lo que verdaderamente importa en ti. Por el otro lado aparece la felicidad. Y claro que es una decisión personal, pero no depende totalmente de vos. La felicidad no se reduce a un acto voluntario, porque tenés que recordar que la felicidad es el proceso, y vuelvo a repetirte la palabra, proceso del que uno asume su vida y enfrenta sus culpas. La vida también implica enfrentar las culpas que uno mismo se impone y hasta se sabotea para no ser feliz. Es por tanto felicidad el logro de abandonarte en Dios, pero luchar por vos, y por lo que amás desde Dios, sabiendo que para ser felices se necesita disciplina y paz de corazón. Y por último, elogien. Una de las tentaciones que tenemos es de idealizar. Idealizamos personas, cosas, pero también estilos de vida, más en estos tiempos, a través de las redes sociales, donde se nos muestran estilos de vida guau. Idealizamos el amor, la amistad y también la vida misma. Por tanto, para el camino de la felicidad en Dios, implica renunciar a idealizar. Nunca habrá felicidad sin un poco de tristeza, nunca habrá felicidad sin un poco de ausencia, no hay felicidad sin un poco de dolor y sin un poco de soledad. Aquí en la tierra la felicidad sí tiene algo de imperfecto, pero recordemos que en la eternidad todo será perfecto. Te bendiga Dios, te proteja y acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Que Dios te bendiga, cuídate y que tengas una linda jornada.